He probado mis amores, pero nunca llegué a pensar Que contigo me iba a involucrar Es que eres diferente y me sabes amar No te importa el dinero, solo yo Y por eso más te quiero Te preocupas por mí, vuelta pa' mí Por eso cuando te deprogramas Tú me deprogramas Tú me deprogramas Tú me deprogramas Ya lo he intentado, con otra yo lo he tratado Ella tiene lo que busco como lo clasificado Ella tiene la actitud, original sin copias Mis fotos son sin flash, porque brilla con luz propia Yo quiero ser tu dueño, por ninguna puse tanto empeño Lo que siento no es pequeño Me cama te meter a pesa por robarme el sueño De tranquilizarme, tienes la manera Llegaste a mi mundo y lo pusiste como quiera Lo que siento es tan grande que uso escalera Mi corazón va al mecánico, si te ves se acelera Que estoy asfixiao, corrieron la voz Porque el amor es ciego, pero mis vecinos no Me deprogramaste, vuelta de bacano Soy un yo-yo, por más vuelta que devuelvo a tu mano Me di cuenta que el amor usa lente oscuro y un bastón Y que una palabra no vale nada ante la acción Supe que cumplí mi misión Porque sin avisar como un infarto llegué a tu corazón Es tan profundo lo que siento por ti Que ni un buzo nadando puede llegar ahí Es tanto el amor que hay en mí Que necesito dinero, pues me cuesta mucho dejar de pensar en ti No hago caso a las que un sueño me venden Pero es la que sabe los botoncitos que me prenden La que me inutilizó con su flow y su actitud Pa' quitar tu inquietud, la que me desprograma eres tú Tú ves con muchas pero como tú ninguna Como Michael Jackson sentí caminar por la luna Mientras que con cada beso al diente en mi cama Demostraste que tú eres la que Tú me desprograma Tú me desprograma Tú me desprograma Tú me desprograma Cha 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 Que por ti yo lo suelto todo A mí no me hablan de maná Se pata contigo yo lo suelto todo Tengo que agarrarme de na Porque contigo con el mundo real Pierdo la conexión Tú me haces perder la razón Me he topado con un par de malas Que jugaron conmigo sin compas Pero gracias a ti volvió ese pum pum mi corazón Por eso pa' vete este loco por la pared se gabea Pa' ver esa carita yo hago lo que sea Porque lo que siento por ti Es algo especial Ajá Como precio de Ikea Yo estoy computado pa' ti y punto Como si fuera alfombra en polva Sacudite en mi mundo Creo que es verdad que la muerte pone torpe Pregúntame mentor mami Porque tú eres mi golpe Me desprograma el roce de tu piel El sabor a miel de tu boca es el placer Que me haces ser fiel Es que tú eres mi angelito Aunque tu nombre no me sale En un papel pa' de un regalo No sé explicarlo ni controlalo Sigo asfixiado como cintura y le disparo De tu mirada Todos los días manejo contigo en la cabeza Mami tú eres mi almohada Los nuestros famos a la primera vista Me lo aprobó un ingeniero de sistema Tú me tienes como un enano peledeísta Enamorado Pa' ti es este tema Tú eres mi mami chula Desde menor tomo la mambula Con mi mente juegas hula hula Eres caratula Decidí de lo anhelado Contigo todo marcha bien y no un soldado Tú me desprograma Tú me desprograma Tú me desprograma Caja Musical Estudios You know